Hola, con este video vas a aprender cómo vencer los nervios en la sustentación de tu tesis, trabajo de grado o defensa oral de forma fácil. Primero que todo, prepara respuestas para las preguntas frecuentes del jurado. Lo ideal es que te anticipes a lo que posiblemente el tribunal evaluador o jurado de tu trabajo te pueda preguntar. Para esto, una posible manera de hacerlo es consultar con estudiantes que ya hayan atravesado por este proceso y que ya se hayan graduado, o también puedes preguntarle a compañeros o a profesores o a tus mismos asesores o directores de tu trabajo. De esta manera, en el momento de la sustentación o defensa oral vas a estar tranquilo, seguro, porque vas a tener algunas ideas de cómo vas a contestar a lo que probablemente te puedan preguntar. De hecho, en la descripción de este video te dejo el enlace a otro video, en el cual te voy a compartir algunas preguntas muy comunes, muy típicas, que hacen los jurados o tribunal, las cuales he compilado a partir de mi experiencia como miembro del tribunal evaluador o también como asesora o directora de trabajos de grado. En segundo lugar, prepara las herramientas técnicas, logística, ropa, etcétera. No te vaya a suceder que unos pocos días antes estés muy estresado porque no lo preparaste con la suficiente anticipación. Entonces, aprovecha el tiempo, incluso semanas atrás, para conocer, averiguar cuál es el lugar donde vas a exponer, dónde queda ubicado exactamente para que no te vayas a perder ese día. Ve y visítalo, observa qué tan grande es, cómo son las características en cuanto a sonido, iluminación, herramientas que puedes utilizar en este lugar, cuántas personas te van a observar o cuántas personas caben en el espacio, etcétera. También diseña de la mejor manera posible tu presentación con ayuda, por ejemplo, de Prezi o de Canva o de PowerPoint. Yo te recomiendo PowerPoint porque tiene la cualidad de poderse utilizar offline, es decir que en ese momento no tienes que depender del internet por si llega a fallar. También ten presente llevar una memoria en la cual cargues tu presentación y también enviártela al correo por si cualquier cosa. Es mejor estar muy bien preparado. Dicen que hombre preparado vale por dos. En cuanto a la ropa, lo que te recomiendo es que te asesores con familiares, amigos, profesores, personal de la universidad para determinar exactamente qué tan formal debes ir vestido y si necesitas comprar ropa o de pronto alguien te la puede prestar o prepararte simplemente planchando ropa que tengas o haciendo que tu presentación personal sea excelente. Eso te va a ayudar muchísimo a manejar los nervios porque entonces el día de la presentación tú vas a saber exactamente qué es lo que va a pasar, vas a tenerlo todo controlado, vas a sentir que estás como dominando la situación sin que te tome nada por sorpresa y sin que nada como que te coja fuera de base. En tercer lugar lo que te recomiendo es ensaya tu presentación ante diferentes públicos. Haz una especie de convocatoria en la que le pidas el favor por ejemplo a tíos, primos, hermanos, papás, a tu pareja también puede ser, a profesores de la universidad o de la institución educativa, a compañeros, amigos, etcétera y que ellos pues te hagan ese favor simplemente de escucharte para que tú puedas someterte a esa situación de sentir los nervios, de preparar toda tu exposición como si fuera ya el día de la presentación real y que ellos te hagan preguntas, te hagan sugerencias, te hagan correcciones y de esa manera el día que estés frente a la sustentación o defensa oral te vas a sentir seguro, te vas a sentir tranquilo porque ya has dominado el tema, has dominado el escenario entre comillas y sabes la mejor manera de abordar cada uno de los tópicos, la estructura y toda la formalidad de la presentación. Cuarto, ten confianza. Nadie conoce también tu trabajo como tú mismo, entonces no te preocupes, ten paz. Tú eres como una especie de experto que descubrió un problema y además descubrió la forma mejor de resolverlo y fue exitoso, tanto que tus asesores o directores te dijeron ya estás listo para ir a la sustentación, adelante, y programaron todo este evento para que tú divulgues. Entonces mírate a ti mismo como un experto realmente, como quien va a informar, como que hay personas que tienen una curiosidad sobre el tema y se van a deslumbrar y tú eres ese factor wow que les va a explicar tus descubrimientos, tus avances, que les va a mostrar cómo lograste el éxito frente a este problema que tú descubriste. Esto nos lleva al quinto punto, recuerda, es muy probable que te vaya bien, pero aún si así no fuera, igual todo tiene solución. Lo más seguro es que te va a ir bien, porque más o menos al 99,9% de las personas les va bien en su sustentación oral. Así que prepárate porque te vas a graduar pronto, seguramente te va a ir bien y en realidad si llegase a ser que no fuera así, de todas maneras la universidad tiene una especie de plan B para que tú logres graduarte, que es tu meta, y el plan B simplemente consiste en que hagas algunos ajustes o sigas algunas recomendaciones para mejorar tu trabajo y así acceder a tu título. Así que ten confianza, adelante y listo, es fácil, mis mejores deseos para tu exposición oral. Perlas de sabiduría, temer a la gente es una trampa, peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Proverbios 29-25. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo. Filipenses 4-6.